¿Sabías que? ¿Este es el monstruo al que se le ha alterado más su nombre? Pues sí, el nombre real de esta carta es Sacrificio, así se le conoce en Japón, pero en la traducción oficial para el juego de cartas se le llama Renunciado. Además, que para el doblaje del anime en español se llama Abandonado, y para el doblaje latino, Despojo, o como yo le llamo, Ojo Diabolicote. La ilustración de esta carta es calcada directamente de su primera aparición en el manga, y algo curioso es que no se muestra cómo o qué cartas fueron usadas para convocarlo por medio del ritual. Esto repercute cuando salen las primeras cartas a la venta, donde Renunciado solo posee su efecto pero no su modo de invocación. Ya luego es corregido, y esto lo podemos ver en el anime, pues es convocado por medio de la carta mágica, Ritual de la Ilusión Negra. Solo debes sacrificar un monstruo de tu mano o campo cuyo nivel sea 1 o mayor. En este caso, Pegasus sacrifica al Ilusionista de Ojos Oscuros. Sus dueños Maximilian Pegasus la usa en el duelo final del torneo en el reino de los duelistas contra Yugi, y es el primer monstruo ritual con efecto en ser publicado tanto para Oriente como Occidente. Además, que cuenta con el ataque, defensa y nivel de estrellas más bajo de todos los rituales. A primera vista aparece un demonio, ¿verdad? Pero su tipo es lanzador de conjuros, igual al mago oscuro. Efecto. Una vez por turno, selecciona un monstruo oponente. Equípalo a esta carta. Máximo solo puede equiparse uno. Gana su ataque y defensa. Si esta carta va a ser destruida en batalla, destruye al monstruo equipado en su lugar. Además, mientras esté equipado, todo daño de batalla que recibas, también lo recibe tu oponente. Un efecto extremadamente roto para aquella época. Renunciado puede ser fusionado con ídolo de los mil ojos para obtener al límite de los mil ojos, o con un monstruo efecto cualquiera para lograr al límite de los milenarios ojos. Renunciado aparece en la ilustración de la carta mágica fusión renunciada. Además, existen dos cartas que guardan parecido con esta. La carta link, ánima renunciada. Y la carta mágica, espada de rituales oscuros. El diseño de su empuñadura está inspirado en este monstruo. Acá te va un trucazo. Puedes equiparlo con la carta mágica continua cero ceroca. Esta impide que tu oponente ataque a tus monstruos con cero de ataque. Así que cuando renunciado no haya absorbido un monstruo, con esta carta queda blindado. O por el contrario, si quieres destruirlo, usa al monstruo roquillas de la perdición. Su efecto de volteo destruye los monstruos oponentes que posean cero de ataque originalmente. Esta carta no existe dentro del juego Yu-Gi-Oh! Memorias Prohibidas. Lo sé, la busqué. Qué triste. Adiós, caballeros. Eso fue todo, chicos. Suscríbete, deja tu like, también deja tu comentario. Haciéndome cualquier pedido que yo con mucho gusto te lo hago. Y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta la próxima!